La mesa que vamos a escuchar a continuación es sobre longevidad, un proyecto para todas las edades y lugares. Va a ser presentado por Aitor Urrutia Serrano, es doctor en ciencia política, asesor de la Fundación BBK en materia de longevidad en BBK Sassoico, dedicado a la transferencia de conocimiento en las facultades de ciencias de la salud y ciencias de la educación de la Universidad de Deusto. Y a lo largo de los próximos 10 minutos va a estar hablando de ese proyecto. Y después estará también Alberto Bocos, que nos va a presentar una plataforma muy, muy interesante, que es la Plataforma 50. Bueno, ¿alguna gusto de ir? Bueno, Alberto, es un placer para mí estar hoy una vez más en GetchoBlog, es la segunda vez que me invitan y espero no defraudar. Bueno, pues si hablamos de GetchoBlog, lo primero que tenemos que saber es que primero voy a dedicar un segundo solamente a adherirme, lógicamente, al Día Internacional de Lucha contra la Violencia de las Mujeres y lógicamente los datos son abrumadores y yo creo que no podemos desaprovechar ni una sola ocasión que tengamos para adherirnos y para sensibilizar a toda la población de la necesidad de seguir trabajando duramente en ello. Como es un foro de bloggers, pues yo también tengo un blog, a veces un poco como el Guadiana, se esconde y se desesconde y bueno, pues luego también tengo en redes sociales una cosa que lo empecé como un repositorio cuando estaba haciendo la tesis doctoral, que es Envejecimiento Activo en Vizcaya, donde voy colgando todo lo que va saliendo en prensa o lo que voy encontrando que es interesante. Al final también para el alumnado de Eusto que trabaja los temas de envejecimiento, pues le suele gustar tener ahí ese repositorio y bueno, pues ahí lo tienen de regalo. También estoy en Sassoico, también llevo un poquito la página web interna de lo que es el colectivo de dentro, o Sassoico Tarrac, por decirlo así, entonces bueno, esa es mi presentación como bloggers. El título que le habíamos puesto a la conferencia es Innovación Social para la Nueva Longevidad, Necesidades en materia de aprendizaje a lo largo de la vida y Participación Social de Personas Adultas Mayores. Por lo tanto, si reseccionamos ese título, está muy claro. Hablamos de personas adultas mayores, hablamos de nueva longevidad, hablamos de innovación social y hablamos de necesidades. Y dos necesidades que son claras y que en este momento están un poquito dejadas de la mano de Dios. Por un lado es la participación social de las personas adultas mayores y por el otro lado, el aprendizaje a lo largo de la vida. Una cuestión previa. Cuando yo estoy hablando de personas adultas mayores, me estoy refiriendo a personas mayores de 65 años. Pero cuando estoy hablando de envejecimiento activo, me estoy refiriendo a toda la población. Toda la población. Es decir, si hay aquí gente menor de 65, de gente de 40, también me estoy refiriendo a ellos. Porque el proceso de envejecimiento afecta a toda la línea de la vida. Bueno, pues ¿qué tenemos? ¿Qué escenario tenemos? Bueno, pues hemos pasado de tener un 8,3% de la población mayor de 65 años, cuando empezamos la etapa democrática en la que estamos ahora, a tener un 29,3% de la población dentro de muy poquitos años. En el caso de derecho, este 29 ya está por encima. Estamos en torno a un 33% de población, si no me equivoco, mayor de 65 años. Eso no es un problema, es un fenómeno. Bueno, el problema viene cuando no se toman medidas para que el fenómeno tenga consecuencias. Con lo cual, cuando al principio en la intervención, la alcaldesa maya decía, porque él ha dicho el buen programa, y digo, como diga problema, ya me lo ha dejado en bandeja, porque no es un problema. Si el envejecimiento es un problema, al final las personas mayores son un problema. Y eso nunca puede haber, nunca puede pasar, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que, la primera diapositiva, la que hemos visto antes, es que cada vez vamos a ser más. Pero además vamos a serlo durante más tiempo, ¿vale? Ese es el fenómeno que nos toca vivir a nosotros en este momento de la historia, lo cual yo cuando suelo dar una conferencia, suelo preguntar, ¿a quién le gusta que le toque la lotería? Levanta a todo el mundo la mano, y digo, bueno, pues ya os ha tocado una lotería. La lotería de vivir más años, y de vivir en mejores condiciones que lo que eran vuestros haitites, vuestras amamas, etc. Con lo cual, somos más y somos durante más tiempo. ¿Cuál es el reto que tenemos? Bueno, el reto es ese círculo rojo que tenemos ahí. El curso medio de la vida, que se llama. Ese espacio nuevo que se ha abierto entre dejar de trabajar y perder una buena salud más allá de los 65 años. A eso le hemos dado respuesta de una manera solamente desde la época de los años 80. Bueno, pues todo ocio, que las personas mayores estén entretenidas inicialmente, que tengan un cafecito, un sitio caliente, luego se fue metiendo tipo de actividades para la memoria, para la actividad física y tal. Pero ¿el reto cuál es? El reto no es que esto se transforme solamente, sino dar respuesta a unas nuevas necesidades de las personas jubiladas. Ese es el gran reto que tenemos. Ese es el reto de innovación social principal que va a tener nuestra sociedad. ¿Vale? También, que la gente entienda que ahora ya no se vive para morirse cuando se deja de trabajar. Ya no se vive para trabajar para morirse seguido, sino se vive durante mucho tiempo, se trabaja durante una parte de ese tiempo y se disfruta durante una parte del tiempo. Bueno, si llegamos a pasar de 8, 8, 8, en cuanto a 8 horas de descansar, 8 horas de trabajar y 8 horas de ocio, pues ahora vamos a tener una línea de vida que también tenemos que refinarla de otra manera. Cuando hablamos de envejecimiento activo hay mucha gente que piensa que es que las personas adultas mayores estén en chándal o haciendo cosas, estén en el movimiento. Y eso no es verdad. El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecemos. Se ofrece tanto a los individuos como al colectivo. Eso quiere decir que hay una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad colectiva en todo esto. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social, mental a lo largo del ciclo de vida y de participar en la sociedad, ¿de acuerdo? Con las necesidades, deseos y capacidades, mientras que la proporcionan protección, seguridad y cuidados adecuados cuando se beneficite. ¿Vale? Bueno, esto visualmente, bueno ahora la inteligencia artificial seguramente que nos haría una imagen mucho mejor que esta. Yo ya se lo he preguntado, pero todavía no he conseguido que me la dé bien. Pero esto depende de donde pongamos el foco, el elemento siempre es el mismo, el envejecimiento. Pero depende de donde pongamos el foco, lo que proyecta ese elemento es diferente. Si alguien es responsable en un ayuntamiento de los temas de salud, pues si pone el foco en la parte de atrás, verá un círculo. Si lo pone en la parte lateral, es decir, cada uno tenemos nuestra responsabilidad cuando estamos trabajando en el ámbito público. Y ahí tenemos que incorporar este proceso de envejecimiento y esas políticas de envejecimiento activo. Vale, a estos tres pilares que son iniciales, marcados por la ONS en el año 1982, en la primera Asamblea Mundial del Envejecimiento, se le sumó en el año 2015 otro pilar, que es el del aprendizaje a lo largo de la vida. El aprendizaje a lo largo de la vida nosotros lo relacionamos principalmente en personas mayores antes con la EPA, con las EPAs, que la gente aprenda a leer y a escribir. Y actualmente, pues también con las EPAs, pero con los cursos de la UPV de las Aulas de la Experiencia o de Deusto de Ociovide. Bien, hay que dar respuesta a otras muchas cosas, porque hay que aprender a jubilarse y sobre todo hay que aprender a vivir la vida más allá de la jubilación. Y cuando digo aprender, lo estoy diciendo con el pleno concepto del término, hay que aprender y para aprender hay que enseñarle a la gente a hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, perdón, y luego hay una cosa que es absolutamente imprescindible que esté en todo ello, aunque no es un pilar del envejecimiento activo, que es la intergeneracionalidad. Eso nos liga como sociedad a todo ello, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis los temas definidos. ¿Y esto por qué también hay una responsabilidad en el imaginario social de las personas mayores? Si nosotros pensamos que hay que dar respuesta a las personas mayores que tenemos en la cabeza de los años 80, vamos a dar respuesta a las personas de los años 80. Si hemos dicho y ya sabemos verbalizar que las personas adultas mayores no son lo mismo ahora que hace 40 años, hay que dar respuestas diferentes. Y eso es absolutamente necesario. ¿Y cómo va a pasar el imaginario social de la historia de las personas mayores de Vizcaya o de Euskadi a la esa historia dependerá de cómo lo hagamos nosotros, ¿de acuerdo? También hay otro tipo de connotaciones, como veremos ahora, determinantes. No es lo mismo envejecer en Somalia que en Ghecho, por supuesto, eso lo tenemos todo. Pero ya sabemos también cuáles son los determinantes, con lo cual actuemos sobre ellos, ¿de acuerdo? Y esto es la teoría de ecosistemas de Gofenbredder. Esto lo que dice es, aquí hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad de mi entorno más cercano, es decir, de mi familia, de mis amigos más íntimos, hay una responsabilidad de mi barrio, de mi pueblo, pero también hay una responsabilidad de la política general. Pues depende de dónde hemos dicho antes que pongamos el foco, tendremos que actuar con todos esos elementos. Y es importante que lo sepamos para saber lo que tenemos que hacer en esa responsabilidad que tengamos cada uno. Aquí es donde me vas a meter un codazo seguro, ¿vale? Ahora empezamos a tener términos muy interesantes, ¿no? La Silver Economy, la New Longevity, bueno, términos de consultor. Yo suelo decir que cuando oigo esos términos, y quienes llevamos ya mucho tiempo trabajando en temas de personas mayores, cuando oímos esos términos, el de Silver Economy, lo que estamos oyendo es a los lobos de Wallet Street aullar. Es decir, hemos pasado de las monjas que cuidaban en los centros, que eran asilos, a los grandes fondos que se meten en reconstruir residencias para sacarles el máximo beneficio. Bueno, pues eso seguramente hemos pasado de una beneficencia a unos servicios sociales públicos en muy poco tiempo, porque se ha hecho en diez años, por decir la verdad, en la década de los noventa, y ahora de repente hay dinero y venga, venga, todos a consumir y todo esto. Oye, paremos un momento, paremos un momento. Que no nos metan estos términos con calzador y vamos a aprender a ser personas adultas mayores como Dios manda, ¿de acuerdo? Voy muy rápido ya, no te preocupes, ¿eh? Lo que os decía antes, entonces, ¿cuál es el primer reto de la participación? Si miráis de abajo para arriba en este gráfico que os he puesto, estamos muy bien hasta el tercer peldaño de la escalerita, ¿vale? Ese es el modelo que hemos tenido de envejecimiento hasta ahora. Que una persona, pues vaya a un hogar de jubilado o vaya, a no sé dónde, o no vaya a ningún sitio y tengamos esos estereotipos de que es que está mirando obras por el pueblo o tal, ¿no? Bien, eso es así. El reto es pasar ahora al cuarto peldaño y ese es un reto muy importante. A que las personas adultas mayores hagan algo con una finalidad que no sea única y exclusivamente personal. ¿Por qué? Porque no va a haber dinero, tanto dinero, para dar respuesta a la necesidad pasiva de ocio de las personas adultas mayores. Porque no solamente tiene que ser una necesidad, una pasividad en el que hacer. O sea, nos jubilamos de la actividad laboral, no nos jubilamos de la vida. Y por eso hay que aprender a rellenar esas ocho horas de vida que dedicábamos a lo laboral. Lógicamente, si tú nunca jamás has ido al monte, aunque tengas unas expectativas terribles de que cuando te vas a jubilar vas a ir al monte todos los días, no vas a ir. Como dicen los psicólogos, el mejor predictor del futuro es el pasado. Entonces, lo que no hayas hecho es muy raro que lo vayas a hacer. Otra cosa es que me quedó ese gusanillo de que quería hacer psicología y no lo pude hacer en aquel momento porque fui madre, porque empecé a trabajar, porque no sé qué. Y dices, pues ahora me hago una carrera. Pues fenomenal. Pero eso es una cosa bastante rara. Nosotros le preguntamos a la gente, todo esto que veis en rojo aquí es negativo, o sea, es malo. Le preguntamos a la gente con qué frecuencia se realiza alguna de las actividades en el último mes, ¿no? Pues la gente no hace, en general cuando le preguntas no hace grandes cosas. Aquí puede haber mucha gente que sí haga, todos los que estéis aquí sí hacéis. Hay gente, yo veo gente de las asociaciones de derecho, pero es que son directivos de las asociaciones, ¿vale? Pero hacer, hacer lo que se dice hacer, no hay mucha gente mayor que haga cosas, ¿vale? También es cierto que esto, aunque yo esté hablando mucho y todo el mundo me ha rechazo así con la cabeza, no le importa a casi nadie de momento, ¿eh? O sea, eso es así de claro, ¿no? Muchas veces predicamos en el desierto cuando venimos a estas cosas, ¿no? La motivación, pues la gente le pregunta, bueno, ¿y qué? Pues dice, es que no hay nada para hacer. Yo digo, bueno, ¿qué querrías hacer? Pues no saben contestar a esta pregunta. ¿No? Te saben decir qué querían hacer. Entonces, hay que inventarse cosas. Bueno, voy a seguir para adelante. Nosotros, para dar respuesta a esto, esto casi es la cuña de publicidad de un segundo solamente. Por medio de la BBK, nos vino la de usted y nos dijo, bueno, ¿qué podemos hacer para...? La BBK fue uno de los primeros que dio respuesta al modelo antiguo de hogar de jubilado, ¿eh? Tenía sustento y tal. Y ahora dijo, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Y dijimos, bueno, pues ahí tenemos los dos retos, el de la participación y el del aprendizaje. Y abrimos un centro que se llama Sasoico, que centra su objetivo en esas dos cuestiones. Formar a las personas adultas mayores para que afronten la vida adulta en las mejores condiciones posibles. Tenemos un programa que se llama EICING, es AGING, AG de envejecer y EICING de hacer, hacer envejecimiento. Es un curso de un año solamente y ahí se les da absolutamente todas las claves para poder afrontar la vida adulta mayor. Y luego, que todo lo que hagamos en Sasoico sean proyectos. Es decir, tú no vienes aquí a formarte para irte a tu casa y hasta que bien he ido a un curso de, a un, voy a un taller de teatro. Bueno, pues si vas a hacer un taller de teatro es porque estás dentro de un proyecto de teatralización. Y lo que nos importa no es que hagas la obra de teatro, sino que esa obra de teatro la podamos aprovechar para hacer un teatroforum en un centro escolar. O sea, que podamos hacer podcast con no sé qué, con no sé cuántos. Todo eso hay que enseñárselo a la gente, pero no para que te lo lleves a casa, sino para que hagamos proyectos contigo. ¿De acuerdo? Bueno, el aprendizaje a largo de la vida. Os he contado ya, a la UNESCO esto le importa mucho. En julio del año 2022 hubo Confitea 7, que es las conferencias mundiales que dedica UNESCO para el tema de la educación de adultos. Y ya se entró ahí. Dijo, oiga, aquí tenemos que poner el foco en la formación de las personas adultas mayores. ¿De acuerdo? Bueno, y voy a terminar, ya que vais a hablar de la inteligencia artificial, voy a terminar. Aquí en su momento tuvimos la digitalización. Nos han estado hablando que desde el Skype y que están en ello por la parte municipal. Y la digitalización, pues creo, la brecha digital. Y ahí estamos luchando por esa brecha digital que se vaya reduciendo al máximo posible. ¿Alguien sabría decirme qué es esto? J-9000. J-9000. Que es la inteligencia artificial que aparecía, el ordenador que aparecía en la película de Odisea 2001, si no me equivoco. Que era la inteligencia artificial en aquel momento. Era como wow, ¿no? O sea, bien. ¿Qué va a pasar si esa inteligencia artificial la tratamos igual que tratamos en su momento a la digitalización normal que hemos tenido en los últimos 30, 40 años? Pues que va a haber mucha gente que va a hacer hard. Hard. Y no se va a enterar de lo que es la digitalización ni la inteligencia artificial. Por lo tanto, el gran reto que vamos a tener en esto en la inteligencia artificial, aparte de que no nos abrume la ola a cada uno de nosotros, es que seamos capaces de ir todos juntos, de hacer una inteligencia artificial que no nos deje a nadie atrás tampoco, que no genere nuevas brechas digitales. Y para eso, las personas que se dedican al tema de la inteligencia artificial tienen que saber que, al menos en Euskadi, esa inteligencia artificial la van a recibir empresas, entidades, la sociedad, pero que dentro de esa sociedad, entre el 35 y el 40% van a ser personas adultas mayores. Y hay que adecuarla también para ellos. Y también es importante decirles a las personas adultas mayores, y a vosotros que aspiráis a ser a personas adultas mayores, que hay que aprender a lo largo de la vida para que esa brecha digital no se convierta en un abrir en canal a la persona por el tema de la digitalización. Y frente a la inteligencia artificial, la inteligencia social. Vamos a ir de la mano, vamos a ir con los parámetros que tenemos que ir. Es que es Ricasco. Primero, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, en este foro. Y yo voy a hablar un poquito de sociedad de longevidad. ¿Cuántos minutos han hecho que tenéis? Diez minutos. Diez, ¿no? Vale. Vamos a ir, ¿cómo? Voy a intentar no hablar muy rápido, a pesar de tener los diez minutos, y de encontrar algunas cosas. Aunque Aitori intenta meterse y provocar, y dice, pues yo sí, me acuerdo con lo que tú dices, o sea que no voy a discutir nada, y si voy a complementar algunas cuestiones, fundamentalmente. Plataforma 50, nada, somos una cooperativa de activa social, donde trabajamos en el método de lo que es las oportunidades de la longevidad. Esto es lo que voy a hacer. Y aquí para interaccionar algunas cuestiones, es que alguno, si alguno quiere, pues ya tenemos lo que lo hablamos. ¿Qué vamos a compartir un poquito? Vamos a compartir un poco qué es esto de la longevidad. Le iré un poco, y hablando un poco de lo que decía ese preguntado, lo que decía Aitor, hay que contarlo bien, hay que contarlo bien y contarlo positivo, fundamentalmente. La OMS, que lo he dicho, decía, el envejecimiento es el mayor logro de la humanidad. Esto es así. Y ya vale, por ejemplo, me hace mucha gracia que tengamos un ministerio que se llama reto demográfico. Se puede llamar oportunidad demográfica, ¿no? Pues se llama reto demográfico. Entonces, ya a partir de aquí, ¿qué pasa? Vemos el envejecimiento pues como lo vemos, ¿no? En clave negativa, fundamentalmente, ¿no? Y en clave de enfermedad. Y en clave de muchas cosas. Es como si pusiéramos este foco a los niños, ¿no? Y pensáramos, ¿qué son los niños? Vacunas, partos, comadronas, hospitales. Podríamos pensar en los niños. No pensamos así. Y los mayores sí que pensamos de esa manera. Está en el foco, ¿no? Y luego, últimamente, estamos con los últimos años, ¿no? Con el tema del coste. ¿Cuánto nos cuesta a los mayores? Ya, los más sofisticados, la productividad. La productividad, si hago un economista aquí, la productividad cae en las sociedades en las medidas por demostrar. Hoy, por demostrar. Vamos a ver si cuando tengamos evidencias hablamos con un poco más de propiedad. Entonces, en ese sentido, vamos a contarlo bien y no voy a presentar algunos datos. Y luego, voy a hablar un poco de los temas que me quedo decía, ¿no? Hay que hablar de estos territorios de la longevidad, de las ciudades de la longevidad, de estos espacios que se están generando en el mundo muy rápidamente, en ocho minutos, ¿eh? Entonces, longevidad, pues esto. La longevidad, ya estamos, ¿no? El envejecimiento no es lo mismo que antes. Ya sabemos que no es lo mismo que antes, ¿no? Y entonces, no hay modelo. ¿Y qué pasa? Que estamos contándolo muy bien, Héctor. No hay modelo de envejecer. Tenemos un modelo de envejecer y no tenemos modelo de envejecer. Y hay que reinventarlo. Y sobre todo hay que proyectarse en escenarios en los cuales, lo ha dicho muy linda María, ¿no? Esperanzas de vida en el 90 o más. O más. Esto es un accidente pequeñito. Nada, este es The Economist. En septiembre decía. Envejecimiento a 120 años. O sea, que son proyecciones que están haciendo. ¿Lo veremos? ¿No lo veremos? No lo sé. Pero estamos en ese escenario. Si la gente lo ve como probable, fundamentalmente. Y ante esto, ¿qué tenemos que pensar? Pues que la longevidad debe ser un motor de progreso social. No un problema a resolver. Tenemos que convertir esto en un motor de progreso social. ¿Cómo convertir esto en una oportunidad? Una oportunidad que sea colectiva, que sea para todos. ¿No? Y que no solamente sea... ¿Cómo solucionamos el tiempo de esta gente que está aquí? No, no, no. Tiene que ser algo que... Y lo explica también muy bien. Y es un tema que afecta no a los mayores. No. La longevidad, el envejecimiento afecta a toda la sociedad. En el último plano, lo que está publicado en octubre del 23, con el tema del cambio demográfico. Ya no usan la expresión reto, usan el cambio demográfico. Dicen, ¿no? ¿A quién incluye... ¿Quiénes son los sujetos que tienen que participar en este modelo? Pues tienen que participar en los jóvenes, las familias, los mayores, y en su caso, los inmigrantes. Y habla de estos cuatro colectivos. Integra para ver el cambio demográfico. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí el desafío? ¿Qué tipo de sociedad mejora con el envejecimiento? O sea, tenemos que ir a modelos de sociedad que nos hagan mejores y sociedades que sean oportunidades que nos hagan sentir que estamos aprovechando nuestra vida ahora por toda la vida. ¿Y esto? ¿Qué ocurre? Que hay que inventarlo. Porque ¿por qué no ha pasado nunca? No tenemos referencias, hay que inventarlo. Y en estos ejercicios estamos, fundamentalmente. No sé si puedo moverlo con esto o no puedo moverlo con esto. Simplemente un par de datos. La esperanza de vivir en el mundo. Aquí es mujeres y hombres. ¿Qué está pasando? Es que, bátilamente, la diferencia entre los que más viven o los que menos vivían en el mundo, en el año 50 era muy grande. Hoy está convergiendo. Estamos aquí. Hoy pan. Y aquí, en los hombres, o sea, todo el mundo está en esta dinámica. Todo el mundo. Y va más. Con lo cual, los problemas, o digamos, o las otras situaciones, serán en todas partes. ¿Y esto qué ocurre? Bueno, pues que todo el mundo está consiguiendo esta cosa. Hemos conseguido no morir de forma prematura. Que los de Mali se murían con 30 años en el año 50. ¿Y esto qué es? Pues una excelente noticia, fundamentalmente. Vida saludable, no voy a entrar en materia. Fundamentalmente. Lo he explicado un poco. Y aquí, pero sí que este gato me gusta. Esta gráfica me gusta especialmente, ¿no? La media de esperanza de vida saludable. Hay que vivir más. Pues en todo, hay que vivir con vida saludable. Vida saludable, ¿no? Nos hacemos una idea de lo que es. Y fundamentalmente, ¿qué está pasando? Si vemos gráficas de evolución. Entre 2005 y 2021, nos encontramos que hay países que han mejorado su vida saludable mejor que otros. España es este. En el caso de... Los hombres han mejorado 1,9 años de vida. 15 años. Eso decía 5 años. De esperanza de vida saludable. Lo hacen mejor. ¿No? Y las mujeres, pues en el ámbito español también lo hacen mejor que lo hacen los hombres. Y los otros también lo hacen mejor. ¿No? Entonces, hay lugares en los que las esperanzas de vida saludable están mejorando. Y otros lugares que mejoran más lentamente. Pues quizá, hay que dar una bota esto, ¿no? Porque el coste de la vida de un saludable es muy elevado. Muy elevado en muchos niveles. No solamente en términos de salud, sino por ejemplo, el hecho de que la gente no tenga vida saludable, lo que hace es apartar del mercado laboral naturalmente, lo cual tendría incremento de costes de pensiones y, por supuesto, una mayor insatisfacción de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues que... Esto es una cosa, esto es muy interesante. Esto es una gráfica bien sugerida por una... ¿Cómo es hacer? Con... En el Reino Unido están dando una vuelta a esto de una manera muy enfocada. ¿Y qué han sacado aquí? Han sacado una estadística que se llama los siguientes mil millones. Como es un fenómeno global, dicen, fijaros, en 2022 hay mil millones de más de 60 años. Para llegar aquí se ha tardado 80 años. Los siguientes mil millones se van a dar en 2047, dentro de 25 años. Van a dar dos mil millones de más de 60 años. Dentro de 25 años en el mundo. ¿Vale? Y más de 80 años. O sea, estamos en 157 millones de más de 80 años y en 10 años va a haber 100 millones más. Pero es que para conseguir más o menos, estoy mirando con los... ¿Por qué? Sí. Se ha tardado otros centavos. O sea, ha tardado muchísimos años. O sea, la velocidad de incremento de la población mayor es espectacular. ¿Y qué dicen estos los ingleses, no? Dicen, ah, amigo, opportunity. ¿Puede ser de la perspectiva civil-economic? Puede ser. Pero también hay una revisión de la civil-economía acerca de que las personas hay que tratarlas con todo el esfuerzo que merecen, ¿no? Y no únicamente como objetos de consumo, sino como sujetos de consumo que estamos hablando antes, ¿no? Un consumo responsable, un consumo sostenible, un consumo que sea, que genere oportunidades porque ese consumo o esas necesidades no atendidas también generan oportunidades de empleo y de prosperidad para todos. Y fuertes, fuertes, sostenibles, etcétera. Y esto es un dato. Por ejemplo, otra cuestión interesante, ¿no? Que es lo que se va a hacer puesto a las economías de la longevidad fundamentalmente, ¿no? Y fijamos aquí, esto es medida de ingresos, de ingresos, ¿vale? O sea, renta, no de propiedades. De evolución por segmentos, de gente de más de 65 años, la que está abajo, 50-64, o menos de 49, ¿no? ¿Y qué vemos aquí? En 2005, había una gran diferencia entre los ingresos de los mayores de 65 años y los mayores de 65 años. Un ingreso brutal. ¿Qué ha pasado en 2022? Se ha cortado. Los mayores de 65 años tienen menos ingresos que los demás. Estas películas hasta que llegan, no. Tienen menos ingresos que los demás, ¿vale? De media, aunque los se haya adaptado. Pero se ha cortado la distancia y eso hace que la economía sea una economía más parecida a otra. Porque antes, la economía de los mayores es una economía de ser atendido. ¿De qué vivían los mayores? ¿Te acordáis seguramente? Yo lo he visto, mis abuelos. Los hijos mantenían a los padres. Lo hemos visto. Ayudaban a los padres. Hoy, ¿qué pasa? Los mayores ayudan a los hijos, ¿verdad? Pero no, no porque tengan más dinero, sino por otras razones. Porque más dinero ya vemos que lo tienen. ¿Vale? O sea, que... Eso es... Hay que tener en cuenta. Bueno, aquí ya no lo voy a contar. Esto es el tema europeo. Dos minutos. Genial. Esto ya por Europa. Comparativa. Porque hemos visto una perspectiva española. Si vemos una perspectiva europea, una perspectiva comparada, ¿qué nos encontramos? ¿No? Pues que España, que es este país que está aquí abajo, el marroncito, ¿no? En la gente de 15, 49 años, pues antes, la distancia que había en 2005 y 2022 era pequeña. Ahora es mayor. Los más jóvenes están perdiendo o de adquisitivo con respecto a su generación y el europeo. Los de mediana edad también están perdiendo. Y los mayores se han aproximado. ¿Vale? Es lo que está pasando, ¿no? Que, digamos, esta generadora, mayor igualdad por respecto a el término de consumo por respecto a los congéneres europeos. ¿Vale? Eso es interesante en términos de... Y, para acabar, este es el desgusto del gasto ni lo cuento. ¿Qué ocurre? A partir de esto, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que está hablando de estas cosas. Y en Europa ni en el mundo, mucha gente que está reflexionando y está generando oportunidades en todo esto. Y hay lugares que están generando oportunidades muy interesantes, por ejemplo, es el caso... Por ejemplo, Portugal está trabajando bastante bien todo este tema, ¿no? Y está generando muchas oportunidades en términos de territorios para lo que es el tema de la recuperación, ¿no? de cómo... Uniendo salud y edad, fundamentalmente, ¿no? Y cómo generando espacios, oportunidades poblados para que la gente vaya a recuperarse después de una operación o una situación de lo que sea. Fundamentalmente, y eso genera oportunidades de innovación médica. Y eso genera empleos de alta calidad. ¿Vale? Y genera un entorno a su vez de necesidades de infraestructuras, consumos, tal, 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 tal. Y es muy... O sea, los portugueses lo están haciendo bastante bien. El caso de Madrid, tal, que está aquí, se han posicionado como el primer archipiélago longevo del mundo. ¿Telar? ¿No? ¿Y entonces qué quieren hacer? Pues quieren hacer investigación en cómo la gente... Lo que planteaba Miquel, ¿quieren ser el territorio más longevo del mundo? Pues los normaleros están trabajando. ¿Y a quién están atrayendo? Pues obviamente a inversores, están atrayendo a centros de investigación para ver cómo se hace eso. Y cómo la gente... Aquí la gente vive más. O sea, a quién te dicen, tú aquí vives no sé cuánto tiempo. Aquí hay 10 años más. Pues es probable que haya algunos que se interesen. Fundamentalmente, ¿no? Y vienen ahí y quieren saber qué pasa eso. ¿Cómo se hace? Y tal y cual. Están posicionándose así, de esta manera. Entonces, bueno, hay muchísimos casos y no nos da tiempo a hablar de todo esto, ¿no? A niveles... Ya, ya, ya. A nivel... Málaga, Silverhub, lo comentábamos el otro día, ¿no? Málaga, por ejemplo, está posicionándose como un escenario de oportunidades de economía silver a través de la tecnología y el turismo. A través de la tecnología y el turismo. ¿Cómo trae el turismo? Y aquí, ya, ya, porque se me da tiempo nada. Ciudades de longevidad. ¿Qué son las ciudades de longevidad? Son espacios inteligentes que experimentan con acciones prácticas, ¿no? Involucrando a todas las generaciones. La longevidad no va de mayores. Va de todas las generaciones, fundamentalmente, ¿no? Para que sus residentes y turistas vivan más tiempo de forma más agradable. Y aquí, el fuente turístico es muy importante. Acabo ya. Acabo ya. Fuente turístico, ¿no? Los mayores son grandes turistas. Son uno de los sujetos de los agentes que están implementando el turismo, el mercado turístico mundial. Probablemente. Y, por tanto, son sujetos que van a ir a destinos que les traten bien. Que no les marginen. Que les hagan sentir una experiencia interesantísima. Que hay mucha gente en el mundo trabajando en eso. Y acá. Ya está. Pues lo agradecemos mucho y todos los que queráis saber más de la Plataforma 50 podéis hacerla charlando en el café que vamos a tener dentro de un ratito con Alberto Bocos. Gracias por estar. También hay toro rutia. Y ahora vamos a tener una charla intergeneracional. Están cerca. Están cerca. Pero vamos a ver qué nos cuentan a mi regaliria y Belén Varela sobre estos retos intergeneracionales. Este tema es sumamente interesante. Ya os anticipamos que GechoBlog de alguna manera va a tener una evolución que será con apoyo del ayuntamiento que será GechoLong. O sea, Longevidad. O sea, queremos ser un Baleira, queremos ser un Japa como es Málaga, etc. Y de alguna manera este va a ser una spin-off de GechoBlog. O sea, que hablaremos mucho de ello. Y uno de los primeros elementos que recibió esta idea de GechoLong, de GechoLong, fue Intratulia que Belén Varela hace dos años estuvimos aquí los seis componentes de todas las generaciones desde 20 años hasta 80, hasta casi 80 años estuvimos presentando. Lo vamos a hacer muy brevemente porque queremos dar la palabra y aquí están asociaciones de voluntariado de Cruz Roja, de Eus, perdón, Eus, de hecho, y de las tres asociaciones de personas mayores que pueden ser los catalizadores, además de la vice-arcaldesa responsable de asuntos sociales. Queremos darle tiempo a ellos, pero es que esto está muy mal diseñado a ver quién lo ha hecho porque no nos da tiempo a... Queremos despertar vuestro interés y agradecemos lo anterior. Muy brevemente... No sé si me escucháis bien así, ¿verdad? Bueno, pues gracias por haberme invitado en esta ocasión. Como dice él, bueno, vengo como participante del grupo Intertulia, somos seis personas que participamos de diferentes generaciones, desde personas nacidas en los años 40 hasta las más jóvenes de la primera década del siglo de 2021. Voy a simplemente repasar un poco qué es Intertulia porque ya Intertulia que ya la presentamos en este mismo hecho blog en el año 2021, decir que, bueno, pues son conversaciones temáticas sobre temas en unos casos que son de actualidad, como fue la primera Intertulia que organizamos el 29 de marzo de 2021 sobre cómo nos estaba afectando la pandemia, ¿no? Y cómo, qué respuestas se estaba construyendo ahora misma. En otros casos son temas, bueno, pues generales y cómo se pueden ver desde las diferentes edades que tenemos cada uno, pues como educación, empleo, y otros igual temas que hemos tratado más con un perfil más sociológico como feminismo, disonancias intergeneracionales, pues bueno, como decía, todo esto son diferentes Intertulias que hemos mantenido a lo largo de estos años desde 2021 y precisamente la última que mantuvimos el 31 de octubre de este año pues era la longevidad del tema que comentamos y de uno de los objetivos precisamente de esta Intertulia es además de llegar a conclusiones, ¿no? Poder de alguna manera proponer o indicar proyectos, y hasta ahora pues creo que ya las personas expertas que nos han precedido nos han dado claras razones y no vamos a aportar más sobre la evidencia de la longevidad y las oportunidades que tiene, pero igual ahora pues lo interesante efectivamente es aterrizarlo en un proyecto, ¿no? en un proyecto que es lo que venimos aquí a presentaros, ¿no? El Gecholón. Creo que antes ha adelantado un poco el tema de las zonas azules, las cinco zonas del mundo donde hay más personas mayores de 100 años que viven en buenas condiciones y cómo tras estudiar digamos lo que se ha considerado que han sido los factores que les han llevado a esto, factores culturales, históricos, algo que les viene dado y a raíz de eso pues ya hay experiencias como una de ellas que conocemos, ¿no? Es Singapur 2.0 donde precisamente están poniendo en marcha digamos medidas que en estos momentos pues por lo que yo sé es de la ciudad con más número de personas mayores con buena calidad de vida que hay en el mundo, ¿no? Entonces la idea de Gecholón es hacer una especie de Gecholón también de Gecholón 2.0, ¿no? El reto ya lo ha adelantado antes Miquel muy ambicioso, ¿no? Conseguir que de hecho en 2040 sea la ciudad más longeva del mundo, también es cierto como ya se ha adelantado también se parte de muy buena posición, ¿no? En concreto de hecho es el, ya se ha comentado también, ¿no? El cuarto municipio más longevo de todo el Estado español con respecto a municipios de mayor de 50.000 habitantes y entonces pues lo que venimos aquí es de alguna manera a poner en conocimiento vuestro pues la puesta en marcha de este proyecto pero que está todavía en una fase muy embrionaria, un proyecto que como ya también se ha dicho pues ya está en conocimiento de las autoridades municipales que ya también se ha hablado con las asociaciones de personas mayores, voluntarias, lo que después es federal, pero bueno, que en cualquier caso está, digamos, en proceso de elaboración sí que se quiere pues llegar a final de este año de diciembre pues ya con algún con algo ya más definido que nos, que permita ya en 2024 poner, poner en marcha ya alguna medida o acción y ya termino simplemente decir haciendo referencia a los cinco, las seis, digamos, los seis pilares básicos que se considera que influyen en esta longevidad que nos puede ser para recordarlo el acrónimo o Grecia que el acrónimo ya más como nombre es muy fácil y permitirme que las lea para que no me, no me, se me olviden todas, ¿no? Gratitud, relajación, ejercicio, conexión, ikigai, que igual os suena de los japoneses, ¿no? En darle un sentido a la vida, ¿no? Y la alimentación, ¿no? Entonces, en base a estos, digamos, pilares básicos de la longevidad es en base a la cual se quiere pues también construir este proyecto del Cholón. Y yo para terminar, simplemente un poco retomar también lo que se ha comentado antes de la importancia desde mi punto de vista que veo de considerar la longevidad como algo que nos incumbe a todas las personas desde el día uno que nacemos, es decir, empezamos a envejecer y ahora el otro día escuchando a la persona desde el momento que estamos en el útero materno. Entonces, hablar de educación para la longevidad me parece que también es algo que tenemos que empezar a manejar y sobre todo igual en clave de comunidades de aprendizaje, ¿no? Es decir, comunidades en las que participemos personas expertas en la sociedad civil, incorporemos la tecnología ya que estamos aquí en... Entonces, yo, digamos, me quedaría sobre todo con ese enfoque, ¿no? Es decir, educación para envejecer, educación que tiene que empezar desde el momento uno que nacemos y, bueno, pues en clave eso de participación ciudadana, comunidades en aprendizaje hará que esto también algo tan de moda. Bueno, con esto ya le doy paso a... Ya pasamos a Carmen Díaz y a las asociaciones de derecho. A las asociaciones con las que salgo. Vas comenzando y luego cada uno que se presente es que recasco es que recasco a Miquel y es que recasco a todo el equipo que hacéis posible crear espacios de enriquecimiento comunitario como este. Yo os he seguido por redes, es la primera vez que estoy y a ver que es una maravilla. Felicitar también a todas las personas premiadas y como no han hecho blog hace 15 años, ¿no? No lo menos. hablamos de la generidad, de vivir mejor, de vivir más, ¿verdad? De hecho, se ha adaptado a la alcaldesa, estamos en ello, se ha imbuido de ese paraíso mal envejecimiento activo que nos invitaba a los ayuntamientos de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2002. Lo ha explicado muy bien Alcor, ¿no? Nos decía Carlos, el que sabe, sabe, claro. No es otra cosa que fomentar ese potencial de bienestar físico, psicológico, social, a lo largo de todo el ciclo de la vida de las personas, fomentar su participación en base a sus necesidades, a sus deseos y a sus capacidades. Es algo que nos falta en la participación. La gente tiene que participar en lo que quiere participar y siempre un clave de protección, de seguridad y de cuidados. Necesitamos ser parte de la vida comunitaria, de la ciudad. Es vital porque las personas nos desarrollamos más y mejor en la comunidad porque es un derecho, es una necesidad humana ser parte del espacio, del lugar, del tiempo, del espacio al que pertenecemos, ¿verdad? Poder construir vínculos entre todas y todos porque soledad no podemos casi nada porque no estamos diseñadas y diseñados para la soledad porque todas y todos somos personas vulnerables y todas somos interdependientes. Por eso es necesario adaptar constantemente nuestra ciudad con una mirada constante para la inclusión de todas las personas desde el urbanismo, todos los espacios que ocupamos, accesibles, amables, desde una mirada a la vivienda, propiciando nuevas formas de vivienda que van más allá de la tradicional que permite solo esa convivencia de la familia nuclear, desde la salud, la prevención y la intervención, desde un enfoque sociosanitario también que nos permita tener una coordinación mejor de los servicios que a veces trabajamos de manera atomizada con una oferta educativa, adaptada, atractiva de las personas mayores, con un ocio, una oferta cultural amplia, diversa, que nos permita disfrutar, que nos permita aprender, compartir, crecer, pero también soñar, también vivir. Una formación, se adicta, no repito, que siempre nos esté dando oportunidades para los nuevos retos de la vida y para participar y una protección, también. Ayer estaba con personas que cuidan y las personas que cuidan mayoritariamente son mujeres mayores que también necesitan cuidados. Necesitamos el sostén para todas las etapas de la vida donde está el cuidado que es la infancia, la vejez, la enfermedad con un sistema de cuidados público. Bueno, de hecho es mejor y solo es posible con la participación y la contribución de nuestros mayores. Hoy no abrimos la persiana todas las mañanas de hecho sin la participación de nuestros mayores. Nos levantamos cada día con la aportación de ellas y ellos. Se están cuidando de nuestros hijos e hijas, se están cuidando de sus nietos, de otras personas mayores, de personas enfermas. Se organizan en torno a un conjunto importantísimo de asociaciones que tenemos muchas y de muy buena calidad humana y son motor de progreso. Antes lo decía Alberto, sí que es verdad que tenemos que crecer en ese reto pero lo somos. Y es verdad que somos la única especie animal que viven 40, 50, incluso 60 años más de nuestra etapa reproductiva y eso es para desarrollar, ya lo decía Erickson hace muchos años en el 150 para desarrollar nuestra generatividad. Y eso es lo que el conjunto de las asociaciones con las que trabajamos desde el ayuntamiento lo están haciendo hoy cada día y que pueden explicar. No más muchos retos a usted ni aquí pero en el día a día sin vosotros y vuestra actividad es imposible continuar porque las administraciones somos finitas y no llegamos. Así que adelante os explicaré nuestra clave. Es que ricasco. Soy Agustín Herrero soy el presidente de Cruz Roja ¿Ah sí? Presidente de Cruz Roja de margen derecha y también de Ribeco. Cuando me jubilé decidí hacerme voluntario y aparece Cruz Roja y me dijeron que bueno pues que podía encajar con el proyecto de personas mayores y ahí fui y ahí he estado trabajando con las personas mayores haciendo lo que nosotros llamamos también entonces y le seguimos llamando talleres en ejercicio en práctico. Empezamos con un taller ahora diez años y pasamos al 2019 con diez talleres con 150 personas es decir hay interés las personas que se jubilan o las personas mayores en hacer actividad en hacer esto que se dice del envejecimiento activo porque como habéis dicho Héctor es para toda la vida y también es el envejecer haciendo el envejecer activo nosotros en Rugoja fijaros como ha ido creciendo porque tenemos los que éramos fuimos tres personas en este momento contamos ya con 20 voluntarios para hacer los talleres y esto es también el voluntario es una parte que yo creo de que encaja dentro de lo que se está hablando del envejecimiento activo creo que es una forma de enriquecimiento de la persona de enriquecimiento de la persona bueno yo simplemente termino me ha encantado lo que os comentaba como ya he hecho he aprendido mucho muy rápido pero me ha generado por un lado me ha motivado y por otro me ha generado ansiedad porque la brecha digital en la que estamos hablando si ya tenemos un problema fuerte se nos viene más y la otra parte que saco también es decir es pasar a la acción porque nosotros no sé si por mi forma de ser porque estoy en Caritas en Caritas también en Blu Roja somos personas de acción ¿vale? gracias gracias vamos a conocer si puede resumir en tres minutos toda vuestra actividad sí a ver buenos días soy Iñaki Fernández Abrega presidente de Ajane una de las tres asociaciones de mayores que hay en hecho esto de cohesión social lógicamente hay más asociaciones bien me voy a permitir que a través de la página web que tenemos obligan tres o cuatro cositas para qué estamos y qué es lo que hacemos si quieren como veo que el ratón no va muy bien pero en la presentación se ve que Ajane actualmente lleva diez años funcionando aquí está el presidente fundador Carlos Hernando que está por ahí cercao en la actualidad agrupamos a mil quinientas sesenta personas activas de las cuales trescientos cuarenta hombres y mil novecientas veinte mujeres es de destacar también que ciento noventa son mayores de ochenta y cinco años volviendo al inicio esta superficie bueno desde el inicio se veía las actividades que tenemos fundamentalmente a lo que vamos es a que el envejecimiento activo lo llevamos a través de actividades físicas actividades positivas culturales de ocio pero sobre todo con un pie yo siempre digo que la gente mayor que la gente mayor salga de casa y socialice de todas las actividades físicas fundamentalmente son tenemos once talleres cuarenta y seis clases en ese curso con una oferta de novecientas cincuenta plazas de gimnasia sevillanas baile etcétera y tal y también como no para la brecha digital internet de las novecientas y cuarenta plazas ofertadas el noventa y siete por ciento están ocupadas lo cual significa en todas las cosas que la gente mayor demanda demanda mira vamos si te parece a recordar cuál es la página web para que puedan ver toda esa información y cuéntanos exactamente el objetivo de la asociación y os remitimos a la página web que es donde está toda la información que nos está contando ahora parece ahora parece que si quiere abrirse bueno aquí tenéis si entrásemos aquí a incursos es donde se verían las cuarenta y seis clases que ya no lo quiero repetir en excursiones todos los años se organizan cuatro excursiones de un día y una de tres días es muy llamativo que el día que decimos se venden los billetes no es que el autobús se completa en media hora es que en la media hora siguiente se completa el autobús de la semana siguiente y queda gente todavía en lista de espera para otra siguiente excursión senderismo senderismo le llamamos senderismo cultural ¿por qué? porque todos los días a las diez todos los miércoles a las diez de la mañana el que quiere no hace falta apuntarse se presenta a la sede de Ezeabala y desde allí salidos cada día la última ha sido la avenida Basagüit que hace pues vamos charlando 30 personas vamos viendo aprovechando la ruta de a pie que tiene información y turismo de hecho y sobre todo vamos charlando vamos socializando y algo se nos queda de los comentarios publicaciones una revista anual fiestas las fiestas están pensadas fundamentalmente para socializar el mes que viene haremos la comida de Navidad como es tradicional el día el martes que fue el día que se abría simplemente abrirse la oficina 97 personas que ya han tenido ya somos 150 para el próximo mes es decir quiero resaltar y con eso voy a terminar porque ya sé que andamos mal de tiempo que el 18% de los barrios me estoy dirigiendo a Carmen ahora el 18% de los barrios de Argota y Neguri están apuntados en Aja 1560 hay 60 personas que están esperando ser socias que han hecho la solicitud pero no les queremos dar paso todavía necesitamos locales no les podemos atender y algo que no olvidamos es que muchas de esas personas mayores se van quedando solas y la soledad no deseada es terrible y lo conocemos porque tenemos ya casos que nos estamos viendo pues tendremos la oportunidad de hablar de la soledad no deseada en otra ocasión tenemos que ir terminando y la repasión simplemente una palabra se ha hablado aquí de este proyecto de Ghecholón yo lo que diría Carmen que lo sabes y Amaya también Ghecholago Uncoya está en hibernación estuvimos cuatro años para ver qué necesitaba Ghecho sobre todo pensando en los mayores después de cuatro años se puso en marcha el grupo motor y está un poco parado hay más revitalidad pues Carmen tiene la información ya un montón de retos retos que te han lanzado vamos a conocer ya al último de los invitados y aquí de Ghecho venga pues Iñaki Ghecho nos cuentas muy brevemente por favor bueno mi que es la buena que el hecho de los que es que han aprobado es que tú sigan y te es que recuerda que es yo o que para que me han dicho bueno buenos días a todos decía que le damos las gracias a mí que le damos la oportunidad de presentar una corta de sentencia de hecho ahora cada vez es más corta y deciros que se lo he hecho pero quisiera decir antes que a mí realmente la no perdida no me interesa me interesa que mientras tenga salud quiero hacer lo que me gusta tener un propósito realizar ese propósito en 80 años en 70 o en 115 me da igual bueno lo siento y además como hoy es el día de condena de la violencia contra las mujeres pues los humanos con la asociación también a esa condena bien este es el logo de Orbecho el logo de Orbecho que tiene una razón de ser que es a ver si esta cosa pasa una eso es un día que hicimos a Bruselas en el 2015 que salió de un curso que vimos sobre la Unión Europea que nos dio a Brusco para gente mayor y ese viaje pues fue el Consejo el Parlamento Europeo la Delegación de Euskadi y gustó tanto que pues 24 que fuimos a la vuelta hicimos una asociación para seguir interesados en cosas en cosas europeas entonces hicimos esa asociación con estos objetivos sobre todo conocer Europa porque es bastante desconocida difundir la necesidad de una Europa unida respetuosa de su universidad y de los principios contenidos en su cárter de derechos fundamentales y luego fomentar la amistad la realización personal y los datos entre generaciones y hemos hecho bastantes actividades viajes ha sido una de nuestras actividades principales eso es lo que hicimos a Estarguro al Parlamento Europeo en 2000 ¿cuándo fue esto? en 2022 el año pasado en este programa también con el aniversario de los tratados una segunda edición del viaje a Bruselas en 2019 pero bueno hacemos otras cosas también hemos inaugurado este curso unos cursos de Tai Chi bastante con bastante éxito y luego fundamentalmente conferencias entonces resumo rápido todas las que hemos hecho que han sido muchas en estos 8 años de existencia esta es una sobre los fondos europeos en Italia que nos dio la diputación esta es una sobre el tema del federalismo que entreta a muchas personas como López Basagún que seguramente conocéis Catedrático de Derecho Constitucional sobre la economía social como hace inciso en la Universidad de Ustor que tenemos un acuerdo con Ustor y eso nos facilita también una serie de presentaciones migraciones que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora en Europa con una extrema derecha que está todo el tiempo dando el altambor sobre este tema sobre los mayores hemos hablado de demografía el tema de la demografía interesa a Europa en su conjunto Europa está en el ejército no es únicamente derecho y aquí eso tiene unas consecuencias también a nivel europeo Europa y el vehículo eléctrico hemos hablado también hace poquito del interés de estas nuevas tecnologías aplicadas a transporte la eutanasia que hicimos justo antes de que se sacara la ley en el Parlamento Español en Europa con una profesora de la UPV esta es una de las últimas que hicimos era sobre filosofía para adultos que tuvo bastante éxito y este es el local es el Urbul centroa que es donde el ayuntamiento nos ha dejado hacer las actividades y ahora decimos el ayuntamiento y a Carmen esta posibilidad esta es otra que hicimos justamente con Carmen sobre los servicios sociales porque mucha gente no sabe exactamente dónde tiene que acudir para tener problemas y esta es la próxima que tenemos es este miércoles sobre el funcionamiento del cerebro el diseñador que tenemos pues en cierto sentido de rumor ya veis que el cerebro tiene esta persona bueno es el miércoles a las 7 en Urbun centroa y aquí lo siento mucho pero teníamos que estar empezando la segunda mesa habiendo pasado la foto y el café voy a pasar voy a pasar tres diapositivas más una es una protesta que hicimos con la invasión de Ucrania por Rusia ahora tenemos el tema de Israel Palestina esta es un acto que hicimos cuando las elecciones anteriores aportan un propio con el Cibis con la Vasconcada con la cadena Ser y ahora tenemos las próximas elecciones europeas en mayo junio y habrá que estar muy atentos porque el tema de la extrema derecha hoy para hoy es súper caliente y bueno esto es una después de la comida que hicimos para el séptimo aniversario como veis todos muy bajos muy sorprendentes o sea que todos bienvenidos al recho cuando queráis pues es que rica y bueno ahora sabéis que vamos a salir que nos vemos a la próxima que nos vemos a la próxima que nos vemos a la próxima